¡Buenos días! ¡Hola! ¡Espera! ¡Tienes algo en tu vestido! ¿Qué es esto? ¿Por qué está ahí? ¡Gracias por decirme! ¡De nada! ¡Oh, no! ¡Ven! ¡Gracias, eres mi mejor amiga! ¡Y tú la mía! ¡Vamos a la escuela! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, maestro! ¡Hoy tenemos un nuevo alumno! ¡Hola! ¡Hola, Iván! ¡Toma asiento! ¡Hola, nerds! ¡No somos nerds! ¡Solo en tus sueños! ¡Saquen sus cuadernos! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Mi perro arruinó mi cuaderno! ¡Tengo uno extra! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Eres una buena amiga! ¡Practiquemos matemáticas! ¡Necesito su ayuda! ¡Claro! ¡Claro! ¿Quién hizo esto? ¡Te estaré vigilando! ¡Oh, hora de almorzar! ¡Oh, no! ¡Olvidé mi almuerzo en casa! ¡No te preocupes! ¡Compartiré! ¡Gracias! ¡Bú! ¡Oh, no! ¡Mi vestido! ¿Qué debo hacer? ¡No te preocupes! ¡Tengo algo para ti! ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Fabuloso! ¡Pueden irse! ¡Sí! ¡Adiós, nerds! ¡Oh, no! ¿Pueden ayudarme? Me equivoqué al intimidar a las chicas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Te ayudaré! ¿De verdad? ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Siento haber sido tan malo, chicas! ¡Está bien! ¡Seamos amigos! ¡Ok! La amistad no consiste solo en divertirse con el otro. ¡No intimides y no seas malo! ¡No важно más de lo aprendizaje bachón! ¡No富oso! ¡Koja! ¡No富俗! ¡No vamos a Victor con français! ¡No富oso!